Hola a todos, soy Gina Eleven Anclas y quería recordarles que el 5 de agosto vamos a estar presentándonos en Barrock, Ciudad de Vera. Por otro lado, queríamos agradecerles a todos por el apoyo que nos han brindado y que nos impulsa para seguir haciendo la música que amamos. Bueno, espero que nos veamos pronto. Creo. ¡Voy! ¡Aguante Eleven! ¡Chao, gente! ¡No doy más!